En Muniesa tenemos los mejores monumentos de Aragón, que es nuestra Torre Mudéjar, que es más chula que las pesetas, y la iglesia que hay al lado, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Son impresionantes, pero lo que también es impresionante y podemos ver ahora y disfrutar es el interior de la torre, que se ha acondicionado gracias a la campaña Nuestra Torre es más chula que las pesetas, que consistía en recaudar pesetas, y gran parte de ellas vino de cuando se cambió el euro y se guardaban aquí en la iglesia. Se recaudaron unas 700.000 pesetas. Mi padre y mi abuelo siempre fueron el sacristán y mi padre también el sacristán. Luego, cuando mi padre falleció, pues he seguido yo. Yo sé que mi padre, donde esté, estará súper contentísimo de ver lo que estoy haciendo. Yo sigo lo que era eludio de mi padre, que era carpintero. Esto no necesita presentación. Es la Basílica del Pilar, hecha con palillos. Hay 18.000 palillos y me costó mil horas de trabajo. Y mi mujer ya estaba casi harta. Menudo arte tiene mi marido y menudo arte tiene mi pueblo.